Ya sabéis, chicos, que estas son las runas que se llaman con Grapes Jungla, ¿vale? Las más utilizadas en el meta actual, que son precisión, pies veloces, triunfo, leyenda presteza, golpe de gracia y en secundaria, brujerías, avicina tormenta y celeridad y es la hostia como se escucha a mi madre de fondo ahí gritando a mi sobrino. La hostia, no sé si la habéis escuchado. Y luego, pues evidentemente, Flash y Aplastar. Así que nada, chicos, vamos a ver qué tal. Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? Ahora aquí estamos con Grapes Jungla, vamos a ver qué tal, chicos. Os dejo las runas en la descripción, en un link, como siempre. Y pues nada más, chicos, deciros también que esta es la build más utilizada, ¿vale? Esta de aquí es la más utilizada en el meta actual. ¡Ugh! ¡Madre deuda! Ahí damos el básico, básico, usamos la E. Buena base este campeón, la verdad. Mas ahora está muy roto, ¿eh? Este campeón está bastante roto ahora mismo. Vamos a hacernos los lobos, red, lobos, blue y me gustaría ir a top, pero cd está feca. No jodas. Eso decían. No jodas, tío. Qué asco. Utilizamos la E para conseguir una bolita más. Ya sabéis que tiene dos cargadores. Vale, perfecto. Nos hacemos ahora el blue. Ah, por cierto, si la E, que es algo que no sabía, tío. Si la E la tiras, haces un campeón, consigues dos cargas en vez de una. Buah, empezamos bien. Vale, perfecto. Nos llevamos el W. Lo único que Keorn ha pusheado es la putada, pero bueno. No pasa nada. Pues nos hacemos el bichito este. Vale, a ver. Vas a dejar ahí un ward, ¿por qué no? Me gustaría ir a top, tío. Pero no. Este Kroma es la hostia, chico. Me encanta aquí el Grave Rubio. Me hace una gracia. Muchas gracias, Carlos, por los 10 bits. Se agradece muchísimo la donación. Coño, está en pelea. Está bastante jodido, ¿eh? La verdad. Vale, he hecho flash. Worth. Ha sido worth, ha sido worth. Vale, celno F. Perfecto. Está pensando en ir ahora a mí. Nada, es que estoy perdiendo mucho tiempo. Va a seguir farmeando por el momento. Al menos ese ward que he puesto le viene muy bien a Orn. ¿Por qué? Oh, vale. Zed está bajando, ¿eh? Talón. Zed está bajando. Ah, tío, a ver si está por aquí. Qué putada. Oh, ¿está ahí o qué? Nos vamos, ¿no? Ah, eso es que es... Sí, pues espérate. Vale, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Talón. Ah, qué putada, tío. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Bueno, al menos. Qué putada. Es que ahí creí que con ese flash y el... la Q mataba a Yasui, ¿no, tío? Qué pena, tío, qué pena. Pero bueno. Tampoco está de todo mal. No pasa nada, chicos, no pasa nada. Ya sabía, nos pillamos encantamiento de guerrero, ¿vale? El primer es. Te quería dejar la kill. Amigo, ha sido esa putada. Es que si no habría sobrevivido, tío. Bueno, no pasa nada, talón. Por cierto, nos escuchan todos, ¿vale? Estoy jugando con subs. Hola. Daría solo un atacato. ¿Pero se me oye? Sí, sí, sí. ¿Tú? Claro, si no, no habría dicho que se te escucha. Píselo. Yo que sé, pero a lo mejor me escuchas tú. Yo ya no sé. Creo que talón sí, porque cuando le dije lo de Zed, al momento... Eh... Por la botlane no hay nadie. Ah, bueno, ya está Camil, ya está Camil. Ok. Van... Tienen a Camil a Eze. No sé, bastante extraño. Sinceramente, pero bueno. Ya sabéis, tiráis la Q hace daño y ya cuando explota, pues hace más. Y si lo tiráis hacia la pared, explota directamente de una. A no ser que lo hayan cambiado. No. Dijo, no va a ser, es que hace muchísimo que no juego Graves. Que no lo he dicho, pero juego un... Hace muchísimo. Graves es un campeón que apenas he utilizado. Hostia, mira quién está aquí. Oni. What's up? Hostia. Ah, bueno, no jodas. Y encima le robo. Hostia, tú, Talon, ¿dónde va? Talon. Vale, vale, buena, 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 buena. Estoy yendo, estoy yendo. No, maximizamos la Q, ¿vale, chicos? Me tomo la poti. Vale, vamos. Ostras, están pilladas ahí, pero... Uh, wow. Están pilladas ahí, pero bien. Está yendo... Sí, lo he pensado. Estará el otro por aquí. ¿Qué coño hay que hacer? Ay, Dios, anda ahí también el otro. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Vale, vamos a hacernos el Drake. Que el jungle ha muerto. Drake, chicos, aunque no te lo haes Mike, pero bueno. Vale, pero Camille y Lux se están yendo. Nah, Lux no tiene mana, ¿eh? Poco puede hacer. Ya sabéis, chicos, usamos la ahí contra un campeón. En plan, hacía un campeón y... Y recargamos en vez de una a dos. Cargas de estas. Vale, vale, no viene nadie, no viene ahí. Cargas, y por eso Lux no tenía nada de mana, pero nada. Sí, Camille se ha ido a la línea. Vale, me piro. Vale, worth, chicos, worth. Muy buena. Ha salido bien al final, ha salido. Un saludo, Santiago, muchas gracias. Para los que vean siempre mis gameplays, ya sabéis que... Bueno, para que no lo sepa, que saco los gameplays de los directos. Por eso sale el chat hasta aquí. Que, si no me equivoco, está puesto, ¿no? Sí, ahí lo tenéis. ¿Guardé o nos vamos? ¿Eh, Draven? Nos estamos yendo, vale. Como veáis. No, no, sí, estoy intentando tener una conversación solo con él. Ahí, con los W les hacemos perder la visión. Se quedan ahí atontados. Vale, ahí, doy a todos. Perfecto. Vale, ya tengo la ulti. Vale, la ulti sí que es la hostia. Mete ahí un cañonazo, que flipas todo esto. Encima luego hace un cono. Sí, es un cañonazo y encima luego al llegar al final hace un... Un cono, también de daño. Explota. Mete un ostión. No, yo creí que iba a seguir ahí, talón. Ay, qué mal. Puede ir a bot, ¿eh? ¿Cómo lo veis? Sería Focus Lux, ¿eh? Focus Lux. Lux, sí. Sí, sí, sí. Lux de canteo, de otra capa. Va, pero... Meteo, 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 seguido. Vosotros seguid. Seguid. Nada, ya nada. Vale, cabrón, espera. No habéis seguido una mierda. Pues nada, chicos, nada. Yo he ido como podía. O ese Zed te lo ha hecho... No, no. No sé qué ha hecho ahí, Zed. Te podría haber matado y no sé por qué. He hecho un poco el tol ahí. Voy, ¿eh? ¿Se intentamos hacer o qué? Bueno, me ha visto. No había ningún minion ahí. Vale, voy. No, voy a intentar... Ah, vale. Se fue para allá. Putada. Llega a saltar para acá y... Lo he matado yo ahora. Vale, estoy subiendo. No, que tarde. Ten cuidado, ¿eh? Subo por el río, aviso. Tengo la ulti, tengo la ulti. Espera, espera, espera. A ver si puedo matar a Zed en una de estas. No, hay ping. Cabe una hostia. Putada. No. Tiene que retirar los nites para hacerle más daño, pero bueno. No, te ha matado al final. No jodas, tío. Putada. Ah, bueno. Está tirando ATP. Vale, vale. Iba a pusearle, pero vale. Sí, tiro ATP. ¿Dónde salió, Víctor? Saluda, Alberto. ¿Dónde salió, Alberto? No, no, no. ¿Dónde coño? Como se me va, se me ha ido ahí el Bluetooth. Este es Bot. Ok Voy a poner ahí un pink Vale, te está subiendo Eso sí, no he visto quién Pero... Vale, sí, estoy yendo, estoy yendo Vamos, se lo hacemos, ¿eh? Yo diría de ir a pollazo En todo caso, pero bueno Bueno, ya ha gastado, vale, vale Vale, ahí Si os habéis dado cuenta Me coño, mira, hola Vale, muere No, no, tengo la ulti Mmm, sí, tenía que la tirar Ah, toma, por culo Vale, ya me piqué, chicos Lo siento, me piqué Digo, este tiene que morir Por mí Lo siento, chavales Y cuando esté cargando Grapes Aprovecháis para ir moviendo No os quedéis quietos Eso luego a Markkali Eso luego a Redfinger Sí, Grapes está bastante fuerte ahora mismo En el meta actual está fuertísima Ya sea para lo alto o lo bajo Yo diría que está bastante, bastante fuerte En vez de pillarme las botas He preferido pillarme Bateriófago Porque luego además me quedé Llegaba para el Rubi Y Bateriófago Quieras que no Nos da velocidad también al atacar Y eso además nos da bastante daño también Está bien, está bien Vale, voy a bot Voy para allá Como tal Pues bien Aquí estamos Vale, no, voy a mito Hostia, que hay dos Estoy yendo, estoy yendo Talon Hay puto coming Vente para bot si quieres No me lo creo Vale, la W Menos mal tú Menos mal, menos mal Tengo, estoy yendo Vale, buenísima Vale, voy a robarle el Red Tú puse a mid Voy a aprovechar para robarle el Red Que saldrá en breves Ves que en el mapa El... Ves, estaba en amarillo Como aquí mi Red Y eso significa que sale en nada No lo siente ¿Veis? Y ahí he tirado la Q Hacia la pared Y explota al momento Y se lleva el daño Pues eso, ¿no? El Burst Si había el Burst Que flipa Voy a ver si está... No, los pajaritos Ah, mierda Vale, da igual Uy, es el infernal, ¿eh? Estaría bien hacérselo, tío Este... Vale, rompe esto Vale, voy, voy, voy Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Que no llego Nah, ya no llego Vale, sí que tiene bastante alcance lo W Yo creí que tenía menos Recordaba menos Vale Voy a ver si está Blue A ver si le pillo ahora No Shit No, voy a hacerme el bicho al río Antes de irme Vale Está subiendo Zed Vale Este es este bot Vale, está aquí Mira, está Kain Hola Está Kain Vamos Hay que tener cuidado Que estarán los de bot ahí Eh, dragón... Uf, no sé Es que no sé dónde está No sé, están Están los tres ahí Vale, lo intento Ah, no Falta Lux Hago bastante daño con la tontería Yo creo que puedo terminármelo rápido Creo Vale, si no vamos nosotros No lo hacemos, no lo hacemos Kain Kain viene Hostia, mierda 570 Ahí está Pum Ay, no 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 me lo creo El heal No me lo creo No, tío Venga, vas a seguir No puede ser No puede ser No No, vámonos No sé dónde está Vale, Zed está roto Pero No lo hemos hecho nosotros, ¿no? Vale Sí, sí Me lo hice yo con el smite al final Estuve ahí atento a la vida ¡Ah, qué pena, tío! Fíjate que cuando tiro ulti ya la mato Y justo tira el heal ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! Puta, Dote Drone está bien Lo hemos hecho bien ahí Vale, nos tiramos Ya sabéis, chicos Con Grey siempre intentad dar un básico en moveros mucho Sobre todo cuando ya no tengáis más cargas Y vamos a pillarnos las botas Ya que necesitamos un poquito más de velocidad Estaría bien Vamos, Isuna Está bastante guay Está bastante guay Vamos, fenomenal Esta es mi tercera o cuarta vez con Hanna solo Ahí, bien, buena Practicando los buenos subs Di que sí, di que sí Vale, voy para allá A ver si podemos hacer algo talón Hay un puto comín Lo que tarda en llegar Corre Uh, uh, te la hizo, loco Tenía que haberte esperado Ya estaba yo casi aquí Qué pena, tío Llegó a tener la ulti e iba aún detrás Pero nada, sin ulti No, nada, se acaba Vale, voy a hacerme el loot Vale, eh, que aún se quede en mid Ahora que está ya allí Y yo puseo top Ya que estoy aquí Mi sobrina, tú Vale, tremendo La mata, ya eso Voy a intentar hacerme la torre A ver si puedo Siento los llores de mi sobrina Lo que hay Lo siento mucho Cerrarle la puerta A ver, es que es un calor de la hostia, tío Estaría súper incómodo y mira Busque el lab Ram De repente Madre, tú Vale, espérate A lo mejor la cierro Voy a mutear Vale, hemos roto la torre Si es que alguna vez le doy al micro Para mutear o algo Es por eso, ¿vale? Porque viene alguien a Mi sobrino o algo A molestar un rato O mi sobrina se pone a llorar O sin llorar Muchos de vosotros ya entenderéis Lo que es, ¿no? Tener aquí sobrinos O O sea, niños, ¿no? En casa Siempre que Cuando ya hay Hay expuseado muchas líneas Y es intentar guardear Pero su jungla Vale Si quieres venir a bot Están puseando Nuestra línea Voy a robarle el red Que está ya a punto de salir Se lo robo y ya pienso Si, luego ya no Qué pena Uy, talón Uy, talón Uy, talón Hasta quedaba nada, loco Pero nada Falta Lux SS A comer, tío Ya lo sé A que estás en directo Sí Perdona No, loco Vale Ay, no me ha subido la ulti Qué feo No tengo campos Acaso vas a hacer hola O vas a saludar algo No la he puesto Qué panic Chaval Que le estáis haciendo 28 Ya ve esto Tío Dios mío Es como dando pa'l pelo, loco Ahí, ahí, ahí ¿Se lo puedo enseñar? Ya, ya lo enseñé yo Venga, David Yo voy saludando a los que ahí te dicen Que no, tío Venga Déjame, tío Este es un gameplay, tío Vale, me callo, me callo Joder, era el niño ¿Qué? Ya lo sé Viene Viene Zed con el TP Vale, vamos a seguir Aquí Oh, tengo 2200 Estaría bien Irse a base ya Aunque no sé si los debo Vale, vale Zed ahí Se suicida Genial No, me hago los pollos estos Ya que estoy aquí ¿Cómo es mola este? Tanto rubia que sí Que sí no es rubio Pero le he comprado un aspecto Y lo he puesto A ver, tú a verle La cara Tiene una Tiene un viejo Tiene una barba ahí Tío, ¿va con trampolín? Mola, tío ¿Cómo vas a usar esto? Tiene en amigos Tiene Lelo, 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 lelo Uh Ah, mierda Uh, lo han hecho Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Voy por bote, lo que tarde Estoy ya El maldito yazo Va a irtear o algo No, se ha escargado para que asco, tío Ah, ha vuelto Voy, 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 voy Vale, buena, buena Ay, que va Camille Que va Camille Vale, buenísimo Buena Como se lo hemos hecho, eh Que buena, talón Que buena Eh, salen breves, eh Nos hacemos este bicho Y tiramos a por ¿Veis? Ahí la Q la tiro hacia adelante Para que explote justo en la cara El bicho Yo estoy yendo Aunque lo vais a hacer antes de que llegue Muy probable Decías Pues lo que he dicho No me retracto de mis palabras Un besito a Sara Gracias por ver el streaming La verdad es que es bastante divertido Este personaje Tío, que es streaming Eh, directo Voy a apiarme esto Como haciendo directo No, mira, la mejor esa partida del mundo Vamos a por el blue Vale Camille va, Camille va por la jungla O sea, Q se me ha ido Voy a aprovechar, ¿vale? Voy a pusear a la top Seguida ahí Intentad baitear y demás Yo sigo puseando Vendrá alguien a defender ¿Quién está en bot, eh? Tendré que haber alguien en bot Aviso Eh, ahora Acaba de llegar KM Nico, venga, tío Me está poniendo nervios, tío Que no paras Venga, loco Tío, que se me ha quitado el zapato ¿Y qué haces con los zapatos? Pues mira como he dejado, chaval Vale Mira Venga, que chulo Venga, enano 10 euros, eh, por estos zapatos Joder Vale, tío A ver, me compras Joder, enano O se iba a decir Estoy yendo, pero no Voy a seguir Voy a seguir dentro Vale, estaba quedando, Kain Vas a intentar seguir Pusando todo lo que pueda Ves que pusea súper bien Entre la pasiva Entre lo de las Los básicos que tiene Y la Q Joder Pusea que flipas, tío Vale, perfecto He pusido ahí todo Y casi ha roto la torre Genial Porque creo que vamos a romper Torre aquí en Cuidado, eh, chicos Vale, buena Buena, buenísima Buenísima Buah Mal Dicho escudo de Vale Uf, uf Ves que pena Que pena Llego a darle a ese Es que quito muchísimo Hago muchísimo daño, tío Se nota que flipan Vale Tengo ulti Uf, tengo ulti En breves Un flash básico Ulti estaría bien Uf, buena Yo no sé Cómo estarían Los tornados ¿Qué haces esta aquí? Uf Buena Voy a intentar romper La torre Vale, buenísima Wurf Estaría bien Romperto Pero Es que no hay minions Ahora Nah, está bien, chicos Está bien Ya sabéis, chicos En cuanto rompáis un inhibi Y eso Intentad ponerse Pero en guarda Ahí No es mala idea Aunque sí Se van a pelear Aparta de uno Nah, vámonos Anda El jazz pues está en el top Ok Voy a robarle ese blue A ver si puedo Vale, perfecto 2200 Me tendría que ir a base Pero bueno Ya que estoy aquí Vamos a pusear bot Todo lo que puede Y luego Y de ahí ya me voy Ya sé que con la E Podéis atravesar paredes De estas finas Vale Y le doy a la pared Y que sí Que buena hostia Ay Dios, que feo No hay nadie en top, tío No, yo estoy yendo Y creo que Drevin también Pero No creo que lleguemos Que puta de la lía Buah, ahí tolón ha muerto Bueno, yo sigo aquí, ¿vale? A ver si puedo romper la torre Esta, yo que estoy Yo soy el que rompe las torres Madre mía Ha hecho flash a través de la pared Cabrón Vale, he roto bot Vale, está bien Ah, y mira mid Como está Guau Bien, bien Nada, han salido todos De base Me piro Yo me piro De hecho, bien He roto ahí la torre bot Rompí ante la de top Y la de G bastante floja Así que Perfecto Estoy pensando en pirarme El filo oscuro Estaría chulo Además Yo las que no son dos adeis Hacen bastante daño Así que mira Prefiero Vas a ir a por el Sí Me voy a pillar directamente Al ángel Ya está Para que no me vuelvan a matar Voy a chulo Horren está ahí Pero que Horren está esperando A ver si nos hacemos el balón Probable Yo voy a hacerme el red Y luego ya Mira, a ver Vale, voy a hacerme el drake Cuatro drakes, chaval Madre, tú Me hace ilusión Hacérmelo, tío Me hace ilusión Vale, yo ahora voy a bot Y sigo puseando ¿Pero por qué se va a Draven? No sé por qué se va No sé, preguntas ¿No? No sé Vale, cuatro drakes Mola, mola, mola Vale, no Vale, puse bot, eh Aviso Se deja en el bot Digo, en el top Ya hacía yo Digo, en el bot Ya estoy yo Muy buena Draven Vale Vale, bien He roto esto Vale Buena 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 GG Joder, si lo sé No me pongo a jugar En plan Estratégico Porque, joder Entonces voy a ir a matar Y ya está Digo, rompo esto Ahora rompo no sé qué Ahora Joder, si lo sé Voy a ir a la guerra Y ya está A lo Kratos Joder, qué mierda Pues nada, chicos Está bastante bien la partida Espero que os haya gustado mucho Ya sabéis Si os ha gustado Like, si no os ha gustado Dislike Dejadme en la caja de comentarios Qué os ha parecido Y en serio De verdad Os vuelvo a decir Como dije al principio Que agradezco muchísimo Los likes y los comentarios Los agradezco muchísimo Así que nada, chicos Un placer Y hasta el siguiente